Bien, mucha atención, vamos a iniciar entonces hablando de las acciones realizadas por parte del personal de la Policía Nacional Civil en las últimas horas. Se trata de una importante captura en un sector de la capital guatemalteca y la cobertura está a cargo de Marvin García, el reportero del pueblo. Gracias compañeros en Estudios Centrales, información que tenemos y es que luego de un mes de investigación, la Policía Nacional Civil ha logrado la captura del presunto responsable de haber disparado en contra de una mujer cuando se encontraban en una cevichería en la zona 12 capitalina. Esta persona fue capturada en la zona 6, de acuerdo a la información por parte de la Policía Nacional Civil. Edwin Monroy me acompaña para que nos dé detalles de quién se trata el capturado. Gracias Marvin, amigos televidentes, efectivamente una investigación realizada por el Departamento contra Femicidios de la Policía Nacional Civil junto a esta fiscalía que está a cargo de esta diligencia. Hoy Policía Nacional Civil puede informar de la captura de Héctor Borneo Perdomo López de 50 años, él está sindicado del delito de homicidio. La captura se realiza en la primera avenida y 14 calle de la zona 6 en la vía pública. Se da seguimiento y como usted muy bien lo ha indicado, hace un mes precisamente que se reporta un hecho contra la vida en contra de una joven mujer en un sector de la zona 12 capitalina. Gracias a las entrevistas y precisamente a las cámaras ubicadas en ese sector, se da seguimiento y este día se realiza la aprehensión a lo que finalmente termina como una tragedia luego de esta situación ya informada, Marvin. Muchas gracias, inspector Edwin Monroy, pues cabe mencionar que dentro de estas investigaciones, de acuerdo al dato oficial, es que estos eran amigos y se encontraban bebiendo licor dentro de este negocio. Al calor de los tragos, pues esta persona discutieron y le disparó, situación que se dio por parte de los investigadores y se inició con la captura de este presunto responsable del asesinato de esta mujer. Y es por ello de que ya fue capturado y puesto a disposición a un juzgado correspondiente. Fernando Arevalo en cámara, yo soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales. Bien, escuchábamos entonces la información y los detalles respecto de esta importante captura realizada por el personal de la Policía Nacional Civil en las últimas horas. Nosotros, por supuesto, le vamos a dar el seguimiento a esta historia.